Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz martes. Ayer hice un cambio fuerte de tema y te empecé a hablar y te pregunté sobre tu relación, sobre tu relación con la abundancia o con la escasez. Si vives desde la abundancia o vives la escasez. Y también te comenté que este tema lo aprendí relativamente hace poco tiempo, que me encanta que hubiera podido gustar aprenderlo antes, pero bueno, todo sucede por algo. Yo hoy te quiero preguntar cómo está tu relación con el dinero. Primero, el dinero, el dinero, sí, solo es un pedazo de la abundancia, no la abundancia. De hecho, son dos términos diferentes que usualmente se confunden. Pero hoy sí te quiero preguntar sobre el dinero, cómo está tu relación. ¿Y por qué te pregunto esto? Porque es algo que la mayoría de personas lo hacemos de manera inconsciente. Tenemos dinero, nos lo regalan, un cumpleaños, un regalo, qué sé yo, lo ganas, lo inviertes, lo pones en un banco, lo utilizas, pero pocas veces analizamos que es que ahí hay una relación. Y por ejemplo, por cosas que vienen desde el pasado, cosas que seguramente tú escuchaste desde niño, desde que eras niña, y de manera automática empezó a grabarse en tu cerebro. Era de cómo era esa relación. Era una relación de abundancia, de muchísimo dinero, de odio, que es que el dinero es malo, es que el dinero es de gente que ha robado a la gente, bueno, una cantidad de cosas. Que es que el dinero es un malo, puede ser. Quizás escuchaste cosas como, es que yo no guardo el dinero debajo del colchón, o es que el dinero no crece en los árboles. Y eso tiene que ver seguramente mucho con tu situación actual de dinero. Poca o mucha. Porque también hay gente con mucho dinero y su relación no es sana. Sí están atrayendo dinero, pero no lo están utilizando de la mejor forma. Entonces la reflexión de hoy, la invitación que te hago es que pienses. Pienses todo eso que escuchaste cuando estabas creciendo, conceptos sobre el dinero, o sobre la gente que tenía el dinero. Y que empieces también a pensar si es buena, si es positiva, si es mala. Acabo diciéndote lo siguiente. El dinero es solo dinero. Es un papel, es una representación humana. El dinero no es ni bueno ni malo. No, no lo es. Somos las personas con lo que nosotros hacemos que leamos ese significado. Te dejo esa idea. Nos vemos mañana. Que estés bien. Chao.